Otro más, Michael Roldán se suma a la moda, Fotolog, y sorprende con fotografía de 2006. Hace solo unos días atrás se dio a conocer la noticia de que, Fotolog, regresaría, esta vez como aplicación. A más de un rostro de televisión le bajó la nostalgia con el regreso de la red social y ha querido compartir sus mejores fotos de la época. Le, con esta foto del recuerdo caro lucero celeste. Cuando celebró el regreso de, Fotolog, tal fue el caso de Michael Roldán, quien a través de su cuenta de Instagram mostró a sus seguidores el look que tenía hace 12 años atrás, cuando, Fotolog, estaba en su apogeo. En mi story hice la encuesta, y ustedes votaron que subiera una foto de la época de Fotolog. Esther San.